Las brujas híbridas de San Juan Citraltepec Escrito por Chemo San Juan de los eventos reales de la señora Naomi Montserrat San Juan Citraltepec es una población del municipio de Zumpango Mejor conocido desde hace siglos como el pueblo de las brujas híbridas Y cuna del nahualismo o chamanismo en el norte del estado de México El misterioso pueblo se ubica al norte de Salpa y al sur con la laguna de San Juan Donde habitaron los temibles nahuales Al este con el cerro de la estrella Donde volaron por las temibles noches Cientos de brujas en su representación de bolas de fuego O convertidas en aterradores guajolotes San Juan es la localidad más poblada del municipio de Zumpango Y su fama se inmortalizó Por ser el único pueblo que atrapó viva A una real y sanguinaria bruja híbrida pactada de Satanás Hace ya más de 50 años La misma fue muerta al acercarse el amanecer Y de allí adoptó un logotipo de estas mismas En su transporte colectivo En honor a esta valiente acción Que salvó posteriormente la vida De cientos de niños de sangre dulce San Juan Citraltepec Es un pueblo lleno de cultura y fama Ya que existen en él muchas tradiciones y vivencias También es conocido a nivel nacional Por sus tradicionales brujas y nahuales Gastronomía internacional Fuegos artificiales Los pocos ancianos que quedan aún con vida Te darán fe De la noche en que se inició esa terrible cacería de brujas Hace ya medio siglo Donde se salió del control Y la mayoría de estas sanguinarias depredadoras chupasangre Robaban bebés Y los devoraban sin piedad En sus amplios cerros Donde en su oscura noche Era interrumpida por los fuertes llantos De estos inocentes Hasta que morían desangrados a su suerte Sin que nadie pudiera hacer nada Pues no sabían cómo ponerle un alto A esta cruel guerra Con lo que desconocían Resulta que en un famoso cerro Frente a San Juan Citraltepec En ciertas fechas paganas del calendario oscuro Estas aves nocturnas Salían de sus escondites Y se daban un festín Entrando a las humildes casas Y sustrayendo a los bebés sin bautizar Y recién nacidos Siempre se interesaban Por los que estuvieran amamantando aún Ya que la sangre de estos Era más pura Y las enloquecía tanto Que se peleaban entre ellas Por su valiosa presa A veces se tenían Que mutilar o defragmentar a sí mismas Antes de iniciar su ataque al pueblo Primero se arrancaban los ojos Se quitaban los brazos y las piernas Para luego echarlos cerca del fuego Donde necesitaba que su sangre estuviera tibia O de lo contrario Sería imposible volverse a colocar Sus miserables restos Para que estas miserables partes No pudieran ser encontradas Las tapaban con ramas secas O pasto Y después se echaban a volar O en busca de su valiosa presa La curiosidad por lo sobrenatural No es algo nuevo Estos ataques ya eran muy frecuentes Pero el pueblo pensaba Que estos menores O bebés Eran robados por coyotes y lobos Que en esa época Bajaban a la famosa laguna A beber agua Y a alimentarse de pescados o tortugas Pero en ese tiempo Los nahuales no tenían la culpa Ya que ellos estaban en guerra Con estas brujas Por ese territorio Rico en biodiversidad Y animales de granja Solía contarse cientos de leyendas Sobre estos seres nocturnos Que algunos conciben como mujeres feas Y llenas de verrugas Mientras que otros las imaginan Como mujeres hermosas Capaces de encantar a los hombres Para llevarlos a la perdición En este pueblo Se dice que la palabra bruja No debe mencionarse los días viernes Y más En los que la luna Está en su máximo esplendor Porque allí Es donde más hambre Tienen de sangre A los recién nacidos Había que cuidarles muy bien Pues estas mujeres malvadas Se dedicaban a cazarlos Y chuparles la sangre Hasta secarlos Y en cuestión de minutos Morían Las pocas personas ancianas Que viven ahí Aún cuentan que en el cielo Volaban enormes Y siniestras bolas de fuego Es por ello Que para protegerse de estos seres Formaban líneas de sal En la azotea de sus casas Colocaban sobre las puertas Amuletos y tijeras de acero En forma de cruz Para evitar presencias no deseadas Además los campesinos No suelen caminar por las noches En las calles Y menos Cerca de la laguna Y los niños son llamados Por sus madres Para entrar a casa Antes de que se den Las 7 de la noche Pues Era la hora en que se supone Bajaban del cielo Esas criaturas malévolas Las personas en esa época Migraban a otros poblados O estados Pues esto Ya era muy conocido Y la mayoría de los niños No lograban crecer Pues fallecían Por extrañas causas A temprana edad En esa fecha Don Gonzalo Barrera Campesino de buen porte Y muy trabajador Se enamoró de la joven Aurora Martínez Quien era algo rara Y extraña Pues argumentaba Que tenía mucho trabajo Y deberes por el día Y la empezó a enamorar En las tardes O cuando el sol se ponía Para después de 6 meses Le propuso matrimonio Y ella como no queriendo Del todo Aceptó Y decidió vivir con él Pero con una sola condición Él tenía que aceptar Sus condiciones Y estas eran Que ella por una extraña enfermedad No podía salir al sol de día Y se lo hacía Tendría que ser muy tapada De pie a cabeza Y estar vendada De sus extremidades Como brazos y piernas Algo raro para él Pero aceptó Y además no podía Acudir a templos Iglesias Por razones no mencionadas Y no podía tener relaciones Hasta que llegara Cierta fecha Y época Él Como estaba Profundamente enamorado De esta hermosa mujer Aceptó todo Sin que su familia Nativa de este pueblo Estuviera en acuerdo Del todo Y así se unieron En matrimonio Después de meses El hombre le preguntaba Por qué no podían Culminar su amor Y ella mencionaba Que aún no estaba preparada Y que esperaría Que su familia llegara De no sé qué pueblo Para entregarle En matrimonio El hombre obedeció Y continuó Trabajando en el campo Pues su familia Era rica en tierras Y propiedades Por eso mismo Se dedicaba al cultivo De diferentes plantas Y frutos Trabajando de sol a sol Y a llegar Casi a la oscurecer A casa Le pedía su cena A la mujer Para dormir Y ella decía Que se sentía mal Por ese motivo Se dormían sin comer Pues sentía pena Y lástima Por la supuesta enfermedad De su amada esposa Al estar ya Profundamente dormido Ella se paraba Pasando la medianoche Y lo checaba Para salir Al no sentir peligro Ella salía al campo Y se internaba En el cerro Para sus negros propósitos Donde después De una especie De ritual Salía junto Con otras bestias Llamadas Brujas chupasangre A conseguir El preciado líquido De los recién nacidos Y después De lograr su objetivo Y saciarse Regresaba a casa Antes del amanecer Y se acostaba Con tu asamado Quien en el fondo Era el amor De su vida Y si llegara Entregarse a él Perdería su poder Y moriría Al instante Pues no podía Estar con un ser humano Porque su padre Satanás La tenía pactada A los siguientes días El marido No se atrevía A reclamarle Por qué no elaboraba Alimentos No limpiaba O lavaba ropa Para él Más bien Se preocupaba De que esta No comiera Pero ella Se veía sana Y fuerte El campesino Nada le platicaba A su familia Por vergüenza De que lo consideraran Una floja O holgazana Así pasó más tiempo Y la fuerte lluvia De mayo Impedían trabajar En el campo Ahora él estaba Por semanas En casa Y ella cambiaba Su semblante De amor A una cruda Y despreciada actitud Pues hasta Aborrecía Tener a su esposo En casa Por mucho tiempo Él salía A comprar alimentos O comida Pero ella No se molestaba En prepararlos De hecho Nunca tenía hambre Y si probaba La fuerza Algo De esta comida En segundo Vomitaba Y él no sabía Que el poco Suministro de sangre Que le quedaba De recién nacido Se le estaba Agotando Y esa sangre Estaba en un toper Bajo la cama Escondida En menos de Diez días La bruja Bajó mucho De peso Y si él La obligaba A ir al doctor Ella se rehusaba En cierta noche Que profundamente Dormía el marido Sintió cuando Su pareja Se levantó Y pensó Que iba al baño Pero no tenía Noción del tiempo Y siguió Durmiendo Hasta que un fuerte Olor Como algo Podrido O en descomposición Le penetró En la nariz Por eso Justo a las 4 De la madrugada Se levantó A ver la causa De ese fetido Dolor Y al asomarse Bajo la cama Notó un plato Con algo dentro Y al revisarlo Descubrió Que era un poco De sangre roja Tal vez humana Ya en descomposición Un nervioso Volteó a la cama Pero no encontró A su esposa Esto lo desquició Y sin pensarlo más Cayó en la conclusión Que estaba casado Con una supuesta bruja Pero para corroborarlo Necesitaba pruebas Así que salió al campo A tratar de buscarla Y solo miró Como enormes bolas de fuego Surcaban el cielo Y algunas quemaban El seco campo Pero no había rastros De su esposa Por ese motivo Regresó a su casa Se hizo el dormido Y sintió Cuando ella entró Después de unos minutos Esa cosa Se durmió a su lado Allí quedaron Ambos Profundamente dormidos Al canto de los gallos El esposo Se levantó temprano Y esperó Que ella lo hiciera también Cuando volteó a verla Esta lucida Radiante Y muy bella De su estado calabérico Anémico Y enfermo Ya no quedaba nada Y eso le impresionó mucho Esa rara transformación Alimentó más su duda Y lo que hizo Fue sacarla al sol Pero esta mostró Sus largos colmillos Así que como pudo Ir casi arrastrando La tomó del brazo Y la jaloneó A la ya entonces Plaza del pueblo Junto a la iglesia Pero al momento Que la tocaron Los rayos más fuertes Del sol Sin su habitual Protección de ventas O ropa exagerada Esta comenzó A retorcerse Y a convulsionar De dolor La bruja Descubierta Maldecía Y imploraba piedad Pero el pueblo Poco a poco Se fue reuniendo Y después de hora De estar expuesta allí Se le fueron Desprendiendo De sus extremidades Como eran ojos Brazos Pierna Y un asqueroso Y un asqueroso olor Comenzó A inundar El pueblo Ya no había duda Esta bestia Era una real Y auténtica Bruja Cegadora De vidas infantiles Pero el marido En el fondo La amaba Y se retiró De allí Por amor No terminó De verla Sucumbir O morir Frente al pueblo Comentan Que ante tal vergüenza Se fue a vivir Otro estado Y así tratar De olvidar Su trago amargo Y de él Jamás se supo nada Cuentan los ancianos Que ese día Se dio un ultimátum A quien de los presentes Conociera O supiera Alguna otra bruja Y que quedara claro Que ya no estaban dormidos Que a partir de ahora Los nativos del pueblo Comenzarían su cacería De brujas Sin descanso alguno Y que eso Les serviría De escarmiento Para que no volvieran A acercarse O a intentar Sostraer O chuparle la sangre A algún infante más Lo interesante de esto Que mucha gente De la presente Y en su mayoría Mujeres Se retiraron Con una mueca De desprecio Y odio Todas ellas A pesar de ser Un día soleado Estaban vendadas De pies Brazos Y rostros Cubiertos Con grandes sombreros Sin duda Eran otras Representantes De estas bestias Hay quien asegura Que desde ese día Ya no fue tan sonado El robo O ataques De este tipo De seres Llamados Brujas Híbridas Y de esta Que fue capturada Y mostrada Viva Dicen los pocos Dicen los pocos Ancianos Que aún recuerdan Que ese día Al ponerse el sol Esa asquerosa Bruja Se volvió polvo Y se desintegró Por completo Allí quedó manifestado Que esa fue la primera De varas brujas Atrapadas en vida En el pueblo De San Juan En fecha reciente Del año 2017 Yo La señora Naomi Cuando por necesidad Viajo a ese pueblo Que está A unos 30 minutos De mi casa En su pango He notado a gente Con estas raras Características Y también Muchas mujeres Que se pasean Cubiertas Y vendadas En su totalidad De las cuales Al saber qué cosas son Me provocan Mucho terror Y espero esto No sea el comienzo De lo que creímos Extinto Mi madre Fue testigo De eso Que les conté Hace 50 años Y ella estuvo Presente Con mis abuelos En esos eventos Públicos Donde refiere Que ya no tardan En aparecer Y cobrar venganza Estas brujas Pues este pueblo Era su fuente De alimento Del cual están En espera Para volverlo a probar Recuerda que la mejor forma De apoyar el canal Es dejando un like Y un bonito comentario Si aún no estás suscrito Te invito a que le des fuerte Al botón de suscripción Y actives la campanita De notificaciones Feliz noche Trobadores Amantes de cuentos De terror Aún te abuelo a que le des Deiner El corazón Aún te abuelo a que le des